¡Buenas buenas muchachitos de YouTube! Aquí Jimmy prestando su voz para otro vídeo. En este caso, el evento beta Las Mil Preguntas de Paymon. En el comentario fijado tendrán el link a la noticia y al evento. Recuerden que tienen tiempo hasta el 8 de abril y podrán conseguir moras de recompensa. Pueden participar a partir del nivel de aventura 10 o superior. Eso es todo por este vídeo. Les mando vueltas saludos a Fede. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!